Hola en esta presentación ingresaremos el proceso de cierre en nuestra hoja de trabajo con una entrada de diario. Para hacer esto, queremos echar un vistazo a lo que tenemos hasta ahora en términos del proceso en términos de la hoja de trabajo. Lo que tenemos aquí es nuestra hoja de trabajo, está comenzando con el balance de prueba ajustado. Recuerda de dónde vino eso. Eso significa que hemos hecho los estados financieros a partir del balance de prueba ajustado, todo se ha ingresado para el mes o un año, y ahora tenemos que prepararnos para el próximo mes o un año, y por lo tanto cambiar esto del balance de prueba ajustado a un balance de prueba posterior al cierre. Haremos esto con una hoja de trabajo similar, como hemos visto con el balance de prueba ajustado donde en este caso, comenzamos con el balance de prueba ajustado, publicaremos nuestras entradas de diario de cierre en este caso, una entrada de diario, una gran entrada en el diario, y luego tendremos nuestro balance de prueba posterior al cierre una vez que esto se haya completado, también vemos nuestra ecuación contable en la parte superior, que es sólo recoger la información en cada sección, vemos que los activos son iguales a los pasivos como en y el patrimonio. Y ese será el caso a medida que avancemos en este proceso. Desplazándonos hacia abajo, vemos el formato de esto, obtuvimos las cuentas de activos y pasivos verdes en naranja y en el patrimonio de azul claro, y luego el estado de resultados cuenta los ingresos y gastos en azul oscuro, vemos ingresos netos en 570, 700. Eso es el 800 mil menos el 120 menos el 48 menos 12. Y 7 menos 36 resumido aquí, lo que significa que el crédito en ingresos menos todos los débitos y los gastos nos da el ingreso neto. Así que estas van a ser las cuentas temporales que queremos cerrar todas las cuentas de ingresos y los cajones. Vamos a cerrarlos a la cuenta de capital, nuestro objetivo final es tener todas estas cuentas cero después de este proceso. Y las cuentas de capital son las cuentas que se utilizarán para compensar la diferencia. Así que sólo para ver qué va a pasar. Y si pudiéramos ver esto, usted sabe muy fácilmente sin hacer una entrada de diario lo que este número debe ser. Así que no hacemos esto con los estudiantes, sólo una demostración, vamos a decir que si eliminamos todos estos números estarán desequilibrados en 560, 800. Eso significa que los activos, si sumamos todos estos, menos 270, contra activo es 580, 7100 menos los pasivos, débitos de activos menos pasivos de créditos. Y la contracuenta de un crédito nos da el 560, 800. Eso es lo que necesitamos para estar en equilibrio aquí. Eso significa que estas cuentas de capital, si hacemos que todas estas cuentas sean cero, esta cuenta de capital debe ser un crédito de 560, 800. Y eso nos pondrá de nuevo en equilibrio. Así que esto, en esencia, es nuestro balance de prueba posterior al cierre. Eso es lo que queremos hacer. Pero queremos hacerlo no sólo borrando todo y poniéndolo en un número allí. Queremos hacerlo ajustando entradas o cerrando entradas. Así que voy a deshacer esto, vamos a volver a este proceso, ahí es donde queremos estar. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer esto con un proceso de un solo paso. El proceso de un solo paso es realmente agradable, porque es la forma más rápida de llegar a donde queremos estar. Y pueden ver, para hacer eso todo lo que tenemos que hacer es cambiar todas estas cuentas para llegar a donde queremos estar. También es útil porque cuando piensas en diferentes procesos, tienes que saber lo que está pasando, sabes lo que hace el proceso de cierre. Y esta es la forma más rápida de visualizar en tu mente lo que está sucediendo. El proceso de cuatro pasos, que repasaremos más adelante, y como en la mayoría de los libros de texto dará una buena comprensión y tiene sus propósitos y sus razones que discutiremos. Pero el proceso de un solo paso puede darle esa visualización rápida, a medida que trabaja en problemas más complejos que van por periodos de tiempo durante más de un periodo de tiempo, para que pueda saber qué está pasando con ese proceso de cierre. Así que voy a publicar esto, solo vamos a construir esta entrada de diario. Vamos a publicarlo aquí, pero en realidad lo voy a publicar abajo, aquí abajo, aproximadamente, lo publicaremos aquí mismo comenzando para que estemos cerca de las cuentas con las que trataremos, que serán estas cuentas de ingresos. Y como solo tenemos una entrada en el diario, deberíamos tener mucho espacio. Así que vamos a empezar con estos ingresos. Vamos a empezar con cajones. Todo, desde los cajones hacia abajo, se cerrarán todas las cuentas de la cuenta de resultados y esta cuenta temporal de cajones. Así que comenzaremos con los cajones, tiene un saldo deudor. Cajones, es una especie de cuenta más confusa la mayor parte del tiempo porque no es parte de la cuenta de resultados. Puede ver que no está incluido en el estado de resultados o en el cálculo de ingresos netos, pero sigue siendo temporal. Y necesitamos saber que los cajones están reduciendo el patrimonio, necesitamos saber que los cajones tienen un saldo deudor. ¿Cómo hacemos que baje y luego hacemos lo contrario, que en este caso es un crédito? Así que voy a copiar los cajones. Haremos clic derecho y copiaremos los cajones y lo pondremos arriba en la celda B11 AM, en C B11. Haga clic derecho y voy a pegar solo el formato pegando 123. Ahora voy a usar un poco de formato para mostrar la sangría. No tienes que hacer esto, pero voy a ir a la alineación de la pestaña Inicio, Aumentar la Sangría. Y podrías hacerlo si están bloqueando el formato. Debido a esa hoja de trabajo guardada y protegida, puede hacer doble clic y solo la barra espaciadora tres veces para sangrarlo un poco, y vamos a poner un crédito aquí y vender el 11, vamos a representar nuestro crédito tanto en la columna exterior como con un negativo de 10.000. Eso es lo que vamos a necesitar para hacer esto cero. Ahora estoy comenzando con una nota de crédito en la que estamos violando la regla de poner los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Y ese va a ser el caso porque va a ser más fácil para nosotros construirlo, y facilidad de construir y facilidad de volver atrás y ver lo que hiciste realmente una especie de tramps que gobiernan la mayor parte del tiempo. Pero podemos volver atrás y luego ajustarlo después de haberlo construido para poner los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Así que vamos a publicar esto ahora. Así que estamos en la celda H16 o en la celda H16. Vamos a decir iguales y luego señalar esos 10.000. Y eso traerá este saldo, es un débito hacia abajo de 10.000 a 0, eso nos deja fuera de equilibrio aquí, hemos logrado nuestro primer objetivo, hacer un sorteo para la cuenta cero. Solo vamos a continuar con ese objetivo a medida que bajamos el resto de la declaración. Así que a continuación tenemos las cuentas del estado de resultados que comienzan con los ingresos, los ingresos tienen un crédito de 800.000. Y es, tenemos que hacer que baje, vamos a hacer lo contrario, por lo tanto, así que vamos a debitar los ingresos. Así que voy a copiar los ingresos, hacer clic derecho y copiar los ingresos, vamos a poner eso en la celda B12. Así que estamos en B12, haga clic derecho, va a pegar solo esos 123 valores. Así que vamos a pegar eso allí. Y voy a poner la cantidad, es un crédito aquí. Así que vamos a hacer el débito opuesto para que baje 800.000. Ahora no estamos desequilibrados, solo estamos construyendo esta entrada de diario, pero la publicaré a medida que avancemos, porque eso nos dará una idea de lo que estamos haciendo a medida que avanzamos, porque lo estamos haciendo a medida que avanzamos, solo estamos construyendo una entrada de diario haciendo lo que sea necesario hacer, para hacer que todas estas cuentas lleguen a cero. Y luego vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer en el equilibrio para hacer que nuestra entrada en el diario esté en equilibrio. Discutiremos eso cuando lleguemos allí. Estamos en TANH17, y vamos a publicar esto, así que vamos a decir que esto es igual y señalar esos 800.000, que reducen este saldo de crédito por ese débito a cero. Así que hemos logrado ese objetivo de reducir eso a cero. Ahora tenemos toda la nota de gastos, todos los gastos son cuentas de saldo deudor, todos necesitan créditos para que bajen. Así que tendremos algo de repetición en nuestro proceso. Aquí, tenemos gastos salariales, tenemos un débito, necesitamos acreditarlo para que baje. Así que voy a copiar los gastos salariales, vamos a traer esto arriba y B13. Haga clic derecho y pegue 123, voy a sangrar yendo a la pestaña Inicio Alineación Grupo Aumentar Sangría, y vamos a poner esto en la columna de crédito en D13, D13. Hay un débito aquí, necesitamos hacer que baje con un crédito representado en la columna exterior, así como en nuestra hoja de trabajo con un número negativo, tan negativo 120.000. E ingrese los formatos de Excel para nosotros, lo cual es bueno, luego vamos a bajar a H18. Somos Ancel H18. Iguales, y vamos a señalar ese 120. Eso es un crédito, esto es un débito, esos son opuestos, va a hacer que baje a cero. Así que llevado eso a cero, vamos a hacer lo mismo con las empresas de servicios públicos. Ahora tenga en cuenta que podríamos usar algo de copiar y pegar en Excel para que esto vaya más rápido, pero estamos aprendiendo el proceso aquí, no solo de Excel, sino de publicarlo. Así que vamos a pasar por el tedio de cada cuenta y hacer esto cada vez. Así que vamos a decir que obtuvimos los 40. Y, por cierto, te mostraré cómo hacerlo un poco más rápido una vez que hayamos completado este proceso. Muy bien, así que este va a ser 48.000. Debit, tenemos que hacer lo contrario al crédito. Así que vamos a copiar los gastos de utilidades, vamos a poner eso en la celda B14, hacer clic derecho y pegar 123, vamos a subir al grupo de alineación de la pestaña Inicio, aumentar la sangría, luego vamos a ir en la columna exterior de 14, y vamos a poner 48.000 negativos. Luego vamos a publicar eso, así que vamos a estar aquí en H19. Es igual a en H19. Y solo señale esos 48.000. Eso es un crédito, este es un débito esos opuestos que hacen que esta cuenta vaya a cero. A continuación, haremos lo mismo para el seguro, que es construir nuestra entrada de diario aquí paso a paso haciendo lo que tenemos que hacer para que estos bajen a cero. Así que el seguro tiene un débito de 12.000, necesitamos acreditarlo para que baje. Así que vamos a copiar el gasto del seguro, ponerlo en la celda B15, en la siguiente área de nuestra entrada de diario, pégala. Y vamos a poner eso en la columna de crédito y también representarlo con un número negativo de 12.000. Luego publicaremos que vamos a ir aquí a H20. Vamos a decir iguales, y luego desplazarnos aquí hasta los 12.000. Eso es un crédito, esto es un débito. Esos son opuestos que hacen que la cuenta pase de 12.000 débitos a 12.000 créditos a cero dos. Más veces, tenemos los suministros aquí como un saldo deudor de 7.000, necesitamos hacer que baje, vamos a hacer lo contrario a un crédito, vamos a copiar los suministros haciendo clic derecho en los suministros, copiar esos suministros, ponerlos en el siguiente lugar en nuestra entrada del diario B16. Haga clic derecho y pegue solo 123 valores. En su mayoría va a sangrar estas dos celdas. Voy a resaltar estos dos aumentos de alineación y sangría de la pestaña inicio porque son créditos, puede hacerlo haciendo doble clic y presionando la barra espaciadora tres veces. Vamos a poner nuestro cursor en el 16, negativo 7.000. Vamos a publicar eso, luego ingresar. Aquí está el formato 7.000. Y estaremos aquí en H21. Dentro de H21, diremos que es igual al punto que 7.000. Reduciendo el saldo deudor en los créditos de 7.000 a 0.1 vez más, haremos esto para la depreciación. Así que aquí está la depreciación 36.000, saldo deudor. Vamos a reducirlo haciendo lo contrario a una copia de crédito y un gasto de depreciación. Haga clic derecho y copie pegando eso en el siguiente espacio disponible, que está en el 17, 17, haga clic derecho y pegue 123. Luego vamos a ir a la pestaña inicio aumento de alineación, luego vamos a ir al de 17. Y ponga la cantidad de un crédito representado en el anuncio de la columna externa con un negativo de 36.000. Luego publicaremos eso. Así que vamos a publicar eso en H22. Estamos en H22 iguales y apuntamos a esos 36.000. Esto es un débito, eso es un crédito, eso va a hacer que esto baje a cero. Así que ahora que hemos logrado el objetivo que hemos hecho que todo esto se reduzca a cero, sin embargo, estamos desequilibrados por los 560, 700. Eso es lo que tenemos que hacer para volver a equilibrar esto. No tienes que hacer esto, pero voy a mostrarte que en otro formato, vamos a resumir los débitos, vamos a resumir los créditos, vamos a ver cuál es la diferencia de lo que tenemos que hacer para hacer este desequilibrio. Así que voy a sumar los créditos aquí. Y algunos buenos débitos no tienes que hacer esto, estoy haciendo esto muy rápido, no entiendo. Pero solo vamos a resumirlos. Y note que obviamente no están en equilibrio, y también podemos ver eso muy rápidamente simplemente resaltando las células. Yxau resaltará y resumirá todo en esa área resaltada o en esa área seleccionada. Y eso es 570, 700. Entonces, si restamos esto, obtenemos lo mismo 8 menos el negativo más el número negativo, restando los dos, la diferencia entre el 802, 33 es que 560, 700. Así que eso es lo que necesitamos para ponernos en equilibrio. Ese es nuestro 567 que necesitamos para poner esta entrada del diario en equilibrio. Así que vamos a llamar a eso el enchufe, vamos a enchufar eso aquí. Y eso va a ir aquí mismo. Y voy a hacer eso con una fórmula, podría escribir 567 negativo. Pero voy a usar una fórmula para hacer eso. Y lo que quiero hacer es resumir esto. Si resumo esto, me dará un 567 positivo. Queremos un 567 negativo. Entonces, en lugar de presionar iguales, voy a seleccionar negativo, y luego escribiré su m, esa es la función de suma y seleccionaré la función de suma. Y luego queremos estas dos columnas completas que queremos desde aquí C11, hasta D17. C11, a D17. Y entra. Y ahí está. Ahí está el 567. Ahora solo necesitamos saber a dónde debe ir. Y vamos a poner eso en la cuenta de capital. Así que voy a copiar el capital, más o menos poner eso en B18. Haga clic derecho y pegue 123 en el que estoy para aumentar la sangría, pestaña inicio, alineación, aumentar la sangría. Y luego vamos a publicar eso en la cuenta de capital. Así que estamos aquí en H15, vamos a decir iguales, y luego vamos a señalar eso a 567. Esto es un crédito, eso es un crédito, esas son las mismas cosas, va a hacer que esta cuenta de capital suba a 560, 800. Así que aquí está al final del día, ahora que hemos logrado nuestro objetivo, hemos hecho todo esto cero. Sin embargo, todavía estamos en equilibrio, como, porque ingresamos toda esa información en las cuentas de capital del propietario, y aquí está, en la cuenta de capital. Así que tenga en cuenta que este proceso es que desea poder visualizar este proceso muy fácilmente o muy rápidamente. Porque cuando trabajas con diferentes problemas y ves cómo se relacionan los informes, debes saber que de un periodo de tiempo al siguiente, estas cuentas temporales se cerrarán y luego comenzarán de nuevo. Y entonces, incluso si está utilizando software, debe poder hacerlo bastante rápido y poder decir, oh, eso es porque estas cuentas temporales solo se representan durante este periodo de tiempo determinado. Y el proceso de un solo paso es la forma más rápida de visualizar eso o ponerlo en una hoja de trabajo para comprender o resolver problemas. Así que tenga en cuenta aquí, sin embargo, que la cuenta de capital aumentó y puede comparar esto con el cálculo de la declaración del patrimonio del propietario. Este es básicamente el equilibrio inicial. Y luego subió por ingresos netos, que es esto menos esto, o 570-7005-77000. Y bajó por los cajones. Así que lo hicimos todo en una suma global, en lugar de dividir los ingresos y los cajones, como se hace en la declaración del patrimonio del propietario. Y luego fuimos, tomamos eso y lo aumentamos por el ingreso neto, lo disminuimos por los cajones para llegar a nuestro saldo de capital indio. Ahora, lo último a considerar es que el aviso de nuestra entrada de diario, por supuesto, no está en el formato perfecto, lo que significa que no tenemos los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Tenemos este débito aquí abajo, podríamos reformatear esto, podría mover esto a la parte superior y poner los créditos en la parte inferior. Si así lo decidimos, no lo voy a hacer en este momento. Porque creo que si estamos haciendo una entrada larga en el diario como esta, y si lo hacemos a mano o fuera de un sistema, el sistema siempre pondrá los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior como básicamente una regla del sistema informático. Sin embargo, si estamos creando los estados financieros, si se trata de una entrada de diario compleja, es posible que deseemos dejarla en cualquier formato que nos ayude a volver mejor más tarde y ver lo que hicimos. Y para mí, esto básicamente muestra exactamente lo que hicimos porque comienza aquí en la primera cuenta y va directamente hacia abajo. Si lo formateamos para que los ingresos estén en la parte superior porque es un débito, entonces, usted sabe que podría comenzar a confundirse más sobre lo que hicimos para poner el formato adecuado y, por lo tanto, depende de usted hacer ese tipo de juicio cuando realiza este tipo de transacciones.